Oye, Tortillín, bueno, y en esos tiempos era show exclusivo para niños. Digo... Es que, fíjate, ¿qué fue el turrón que yo rompí? Que, bueno... Yo rompí el turrón, te voy a decir, ¿por qué? Yo trataba de hacerlo familiar. Que yo les decía a los niños, alguien me dijo un día, oye, Tortillín, no, no, es que al adulto hay que apapacharlo porque él nos trae con los niños. No, venimos a una fiesta de niños. Pero involucra al papá, al tío, al padrino, en una dinámica, papá con su niño, que lo disfrute, que se compenetre. Y entonces empezamos a hacerlo un tanto más familiar. ¿Por qué? Porque Tortillín siempre salía con cada cosa para el adulto, las mamás. Ya ves que hay unos pantalones que ni están a la rodilla, ni están al tobillo. Señora, señora, viene de Gómez. ¿Cómo, Tortillín? Sí, me supongo, sí, sí viene de Gómez. Sí, ¿cómo supiste? Es que dije, yo se vino por el río porque soltaban el agua y mire hasta dónde le llegó el agua. Por eso lo supo. Era, era, pero cada ocurrencia y te sacaba cada ocurrencia. Pero era y ha sido siempre con ese respeto. Pero cuando hay niños, de niños, de niños, te pones, y yo tengo una bendición, que sentado al suelo doy el ancho a la estatura de un niño de tres años. ¿Cuál susto? ¿Cuál nada? Apuro con vivir. Claro. Eso es. Tortillín siempre intenta que el niño se divierta. Me he pintado delante de ellos, del festejado, me presto para ello. Voy antes, llego, me pinto, me maquillo, qué sé yo. ¿Para qué? Pues para que la gente entienda que esto es un personaje creado y que es fantasía. Claro. Ya empieza. Hay muchos que respetan eso de no me pueden ver sin maquillaje, o traen esa onda, pero digo, te entiendo el punto. Podemos hacer una cosa, al cabo estamos al aire, ¿verdad? Sí. Es esto que tiene sin maquillaje. Pero yo dije, yo dije, a alguien lo voy a compartir, ¿a poco nomás yo un payaso? Mira, mira. Ahorita al secretario se lo vamos a poner y vamos a hacer dos, no nomás uno. ¡Quieta cuadro, ven! No, pónmelo a mí, pónmelo a mí, tortillín. No, el secretario dice que no, porque dice, no, 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 después te voy a cobrar. Ahí está. Mira, ¿eh? Ahí va. Venga, venga. No, hombre, estoy bien cabezado en un tortillín. No, de eso se trata, que no te quede del todo. Pero mira. Tortillín y tortillón. ¿A poco no, señor secretario? De chicharrón prensado relleno de frijol. ¿Ve? Entonces, esto es una característica. Las pelucas yo las mandé a hacer de otra manera y peinadas. Ok, ¿y tú las arreglas? Sí, sí, estos se peinan y todo. Entonces, yo les digo a los muchachos, muchachos, tratemos de ser elegantes, pero vamos a vestirnos de dónde a dónde. No del cuello hacia abajo, desde la punta de la cabeza hacia abajo. Ok. Y alimentar el cuerpo igual. ¿Por qué? Porque vestimos el cuerpo del cuello hacia abajo y no lo vestimos hacia arriba. Lo alimentamos al cuerpo, pero la mente no la alimentamos. Y hay que alimentarla. El hecho de que yo sea abogado o tenga alguna carrera, tal vez más, no implica que yo sea más o sepa más que los demás. Claro. Pero sí hay que documentarte para tener una respuesta muchas veces. Y si no conoces plenamente la respuesta, cuando no sabes dónde buscarle para responderle a un niño, a un papá o a un anciano, al abuelo. Esto es tortillín y es una creación. No, no, olvídate. Yo me divierto y me divierto enajenadamente. Pero yo le digo a los muchachos, jamás le debe faltar un globo a un payaso. Jamás debe faltarle su silbato. Jamás debe faltarle una paletita, un regalito. Pero yo lo he dicho, mira, ahorita vamos al secretario y te le vamos a preguntar. No, 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 no. Verde. Verde. Ya te digas, es verde. What is color? ¿Rajo? No, en inglés. Vaya, ¿ves? Hay que fastidiar la vida. Agarra el rojo. Y vamos a hacer algo. Siéntate bien para que pueda incluirse mejor. Ahí está. ¡Ve qué padre! ¡Ve qué padre! Ahí está. Eso siempre ve y distinguirse. No, 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 no. Señor secretario, ¿qué es esto? ¿Un tomate? No, no. Dos globos, uno verde y uno rojo. ¿En forma de qué? ¿Cómo hiciste eso, Tortilla? Una manzana. ¡Rey delicioso! Y esto sirve para el show de adultos también, que ya te explicaré. Prima de esto. Ahí va. Ve. Es esto. ¿Ok? Y lo agarras esto y haces esto. Ya nomás le haces. Uno. Dos. Agarras tu globo verde que te encima de la hoja de la manzana. ¿Sabes cómo se llama esto? ¿La globoflexia? A ver, globoflexia. Mago. ¿Esa es magia? Payaso, para mí, es comediante. Porque tienes que tener un diálogo, no nomás un monólogo. Haces show para niños, para adultos. En el show para adultos. Dos. Híjole. Este programa va a salir a la familia. Pero vamos a hacer algo. Permítanme. Ahí está. El chiste de los globos estos no es la figura que hagas, que lo ingles. En mi vida he podido hacer uno. Dos. Tres. Cuatro. Entonces, todo esto te enseñan a hacerlo. ¿En dónde? En los congresos. No todos tenemos oportunidad. Pero es una carrera que la verdad económica no es. Hay que invertirle, ¿no? Hay que invertirle. Y le inviertes. Ahí va. Es una educación. Es una educación, ¿verdad? Definitivo. Entonces, y volvemos a insistir, hay quienes nacieron para hacer lo que son. Tienen razón. Pero si te documentas, una piedra de río, este es el río. Pero una piedra de río bien trabajada es un arte. Claro. Es un arte. A ver, un diamante. Un diamante está dentro de un carbón. Pero si no lo descubren, ahí sigue. Y para el que lo descubre, lo tiene que sacar y pulir. Y mientras los cortes sean perfectos, ¿sabes qué? Es fenomenal. La tecnología y el internet, ¿les ha venido a ayudar a aprender todo esto, Tati? ¿O es necesario verlo presencialmente? Te voy a decir, hoy por hoy, el bichito que anda por ahí nos enseñó mil cosas. ¿Listo? Señor secretario, ¿qué figura tiene? ¿Un perro? Después le explico, podría ser. Ahí está.